La vuelta al barrio de Elegante en caravana y el mensaje a Saramay. El día de hoy Elian Valenzuela, más conocido como Elegante, organizó una caravana en su vuelta al barrio tras cumplir los días de aislamiento, al volver de sus shows en el exterior. ¡Nos fuimos! ¡Eh! ¡Nos fuimos! ¡No nos fuimos! ¡Aguante la gente del barrio! ¡La reconcha de tu madre! ¡Dale! ¡Aguante la gente del barrio o no! ¡Oleate! ¡Zaparlo! ¡Estamos arriba, perro! ¡Vamos para el barrio! ¡Aguante la gente del barrio! ¡Estamos arriba, perro! ¡Toma! ¡Viene Elian! ¡Bien, guacho! ¡Los tengo fuego! ¡Eh, dale, fuego! ¡ screw! ¡Ah, amigo! ¡Eh, Eliana, que tienes fuego! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah! ¡Date dinero, da, papá! 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 Con una multitud de gente, elegante fue acompañado en la caravana e incluso tuvo un momento para mandar este mensaje, en el que claramente parece dirigido hacia Saramay. ¡Date dinero, da, papá! ¡Date dinero, da, papá! ¡Date dinero, da, papá! ¡Date dinero, papá! ¡Date dinero, papá! ¡Date dinero, papá!